Dígete en mis ojos, dígete en mis ojos, en palabras en voz, las demás en que más palabras en voz. Dígete en mis ojos, en nueva pasión, las demás en que más palabras en voz. Dígete en mis ojos, las demás en que más palabras en voz. Como solo amarte mi amor pretenderá Solo conmigo te mi empanado es hoy Como solo amarte mi amor pretenderá Solo conmigo te mi empanado Yo estoy Díte de mis ojos, díte de mis ojos De nueva pasión, las demás en que más palabras impone Díte de mis ojos, de nueva pasión Las demás en que más palabras impone Díte de mis ojos, las demás en que más palabras impone Díte de mis ojos, las demás en que más palabras impone